Ya hemos venido hace aproximadamente 20 días, estamos interesados en el arreglo general de los comedores para que todos los adultos mayores puedan estar cómodos, tener una actividad recreativa permanente porque no es solamente venir a comer a un comedor, es también tener otro tipo de actividades y eso lo estamos desarrollando con nuestra coordinadora general que es Rosa Cámpora. Ya tuvimos un encuentro muy importante en Vialema C, aproximadamente 400 adultos mayores asistieron y esto es muy importante para ellos porque para desarrollar una vejez activa tenés que darles permanentemente cuidados y atención y más cuando se trata de adultos mayores vulnerables. Aunque la familia es el primero que tiene la obligación de atender a su adulto mayor, cuando no lo pueden hacer nos ocupamos nosotros como Estado. Tenemos el taller de memoria, el taller de gimnasia, tenemos también folclore, canto, bueno, en algunos lugares juegan a las bochas, los hombres juegan a las cartas y sobre todo tratar de llevarlos hacia otros lugares. En este caso dentro de un mes más o menos ya tenemos abierta un centro de invierno para adultos mayores en Santa María de Punilla. Gracias por ver el video.